Hola, soy Montse García y esto es nuestro laboratorio de ideas. Hoy os voy a enseñar a hacer este corazón, que el fondo es de mix media, pero os enseñaré también a hacer las flores de foie miram. Para el trabajo de hoy vamos a necesitar la pátina asfalto, la pasta blanca clásica, dos colores de la rusti, la naranja y la marrón, dos colores de la anti-polder, que son los dos verde turquesa, un color de la híbrida, el ámbar, el pegamento en spray, diluyente sin olor y uno de los stencils de mix media de 25x25. También vamos a necesitar tres colores de foie miram, tenemos el verde, el naranja y este color grosella, unas tijeras, un pincel de estarcir, una espátula, pinceles, una pistola de calor, una pistola de silicona caliente y una almohadilla. Bueno, ya tenemos a punto aquí nuestro soporte, que hoy va a ser este corazón, que vamos a decorar. Lo vamos a hacer de otoño, la verdad es que a mí es una de las estaciones que más me gusta, por sus colores, porque, bueno, no sé, el olor, todo me encanta del otoño. Y este corazón es un corazón que tenía por aquí desde hace mucho tiempo, pero todas las técnicas que vamos a aplicar en él, las podéis aplicar en cualquier otro soporte, como es una caja o cualquier otro. Y bueno, vamos a empezar con él. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar una de estas plantillas de las nuevas que nos han llegado de Cadence. Miradla. Esta es de tipo mix media, que son súper, súper chulas. ¿Vale? Y vamos a poner, lo vamos a poner en el fondo con la pasta blanca. Vamos a utilizar el pegamento en spray para ponerle un poquito al... al stencil para que no se nos mueva. Y vamos a ponerlo por trocitos. No vamos a ponerlo en todo. No quiero ponerlo en todos los sitios. Vamos a hacer trocitos, pequeños trozos. Bueno, ya lo veis como queda. Vamos a dejar algún trocito que no tenga nada. Y esto lo vamos a dejar secar. Ya tenemos aquí el corazón secando. Y ahora lo que vamos a hacer, os voy a enseñar a hacer las flores con foie miram. Que haremos una composición luego con las flores. Y alguna cosita más. Bueno, yo os voy a enseñar cómo las hago yo. Primero, bueno, esto de aquí lo tengo recortado, que lo he recortado con un troquel. Pero podéis dibujarlo y cortarlo a mano. Las hojitas que tengo están cortadas a mano. Entonces no importa. Podéis cortarlo. Si no tenéis troquel, podéis cortarlo a mano. Lo dibujáis. Yo lo suelo dibujar con un palillo para no marcar el foie miram y que no se manche. Y luego lo recorto con unas tijeras o con un cúter perfectamente. Bueno, yo lo que utilizo para entintar las puntas, para darle como dos tonos, son las almohadillas de tintas de las que utilizamos para el scrap. Que me va muy bien. Entonces en este caso he utilizado este magenta y con el pincel seco, este pincel de estar 100, lo que hago es entintar un poquito las puntas. Cuando ya las tengo entintadas, lo que hago es que con la pistola, bueno, primero las dobláis. Yo las doblo que quede un pétalo encima de otro pétalo. Y con la pistola de calor, le doy un poquito de calor. Con muy poquito tiene bastante. Y cuando ya está caliente lo que hacemos es enrollar. Enrollar y hacer esto. Mirad. Esto es lo que tenéis que hacer. Este movimiento. Y que os quede esto. Así es como tiene que quedar. Y así las vamos a hacer todas. Cuando las abramos ya veréis como quedan. Bueno, mirad. Ya tengo hecho todos los churritos. Tanto de este color como de este color. He cogido unas de color naranja y estas que es como un rosa palo, un grosella. Las he entintado las dos. Y ahora os voy a enseñar a montar la flor. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir la flor. Vamos a abrir un poquito el pétalo y a estirarlo un poquito. Os tengo que decir que esto que hemos hecho de enroscarlo, cuanto más lo hagamos y más fino lo dejemos, más fino va a quedar el pétalo. Y después se va a parecer más a una flor de verdad. Los pétalos de las flores de verdad son muy, muy finos. Entonces lo que queremos es imitar y que nos queden lo más parecidas posible. Estiramos un poquito con un poquito de cuidado de que no se nos rompan. Y así lo vamos a hacer con todas. Nos tiene que quedar más o menos esto. Que tengo una abierta ya de color naranja. Y esto lo vamos a hacer con todas. Cuando lo tengamos todo, os digo el siguiente paso para montarlas. Como esto es muy largo, lo vamos a cortar un poquito. Y yo aquí debajo lo que hago es poner una gotita de silicona. Esperar un poquito. Y con cuidado de no quemaros, le hacéis, lo enrolláis para que se queden bien pegados. Para que así no se entren perfectamente por el agujero que hemos hecho de la flor. ¿Qué ves? Ya tenemos la flor. Por la parte de atrás. Le ponemos un poquito de silicona para que no se nos vaya. Y ya la tenemos. Mirad que bonitas que quedan. Quedan una monada. Vamos a montar una de las granates. Mirad que monada. A que quedan bonitas. Pues en el corazón van a quedar súper chulas. Bueno, vamos a seguir haciendo las otras. Ya tenemos todas las flores y todas las hojitas hechas. Ya veis lo monas que quedan. Luego cuando las pongamos en el corazón van a quedar una monada. Esto lo vamos a reservar. Y nos vamos a poner otra vez con el corazón. Ya tenemos seca la pasta y lo que vamos a hacer es darle una capa de la híbrida, el color ámbar, que es el 013. Ya sabéis que la híbrida es una pintura multisuperficie y que podéis pintar cualquier cosa con ella. Y para esta técnica que vamos a hacer hoy nos va a ir muy bien. Bueno, ya podéis ver que con muy poquita pintura he pintado el corazón tapa súper bien, porque son súper cubrientes estas pinturas y tienen un colorido genial. Bueno, ya lo tenemos pintado y ahora lo que vamos a hacer es secarlo un poquito. Ya tenemos el corazón seco completamente. Estas pinturas secan muy, muy rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a proteger un poquito la mesa porque... Vamos a poner el asfalto y es como un poco escandaloso. Bueno, pues ahora lo que vamos a poner es la pátina asfalto. Yo la tengo aquí ya un poquito diluida. Ya sabéis que yo la tengo diluida con diluyente sin olor. La verdad es que va genial, sobre todo para nuestros talleres, porque no genera ningún tipo... Huele, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Entonces para los talleres así más cerrados y tal va súper bien. Yo aquí ya la tengo diluida. Pero además de diluirla, voy a coger disolvente limpio y lo voy a echar un poquito en un bote. A ver. Lo que vamos a hacer es... Pintar todo el corazón. Ya lo veis que ya, solo así, ya quedaría súper bonito si lo dejáramos. Vale, pero lo que vamos a hacer es secar un poquito el exceso. Aquí ya tenemos otro efecto que también nos podría gustar. Y ahora con disolvente limpio lo que vamos a hacer es salpicar. Y mirad. No sé si se aprecia bien. Os lo voy a acercar un poquito. Para que veáis el efecto que hace. Queda como abierto. Y esto ya le podéis echar más o menos dependiendo de cómo queréis que os quede. Esto se ha de dejar secar y cuando está seco es cuando realmente se ve el efecto como queda. Secarlo con secador yo no os lo aconsejo porque veréis lo que pasa. Si pongo, aun poniéndolo muy suave, lo movemos. También podría ser otra opción, el moverlo, que tampoco quedaría mal. Yo lo dejo, lo dejo tal cual está. Que haga él sus aguas y sus cosas. Mirad qué espectáculo. Mirad lo bonito que queda. Queda espectacular. Con la pátina asfalta me encanta. Le da un toque, bueno, exquisito. Súper, súper chulo. Vale, vamos a retirar esto. Y ahora lo que vamos a hacer. Con la Santi Polder. Las dos verdes que hay. Veis que hay una más clarita y una más oscura. Pues darle algún toque. Algún toque como si estuviera un poquito oxidado. Lo vamos a poner un poquito aguado. Aquí tengo ya preparado un poquito de agua. Y con el secador. Vamos a ver. Bueno y ya paro con el turquesa porque ya sabéis que es mi color preferido y hay que saber parar a tiempo. Mirad. Queda espectacular. Súper, súper bonito. Me encanta, me encanta como queda. Es que la pátina de asfalto es una pasada. Bueno y ahora ya vamos a retirar todo esto y vamos a hacer la composición con las flores. Bueno antes de poner las flores he decidido que le vamos a dar un toque también oxidado. También un poquito aguado con un poquito de naranja. Vamos a aguarlo un poco y vamos a darle con el secador y a difuminarlo un poquito. Bueno, ahora ya sí que vamos a dar por acabado. Miren, ahora ya sí que vamos a empezar con la composición de las flores. Bueno, vamos a empezar a hacer la composición. Miren, ahora ya sí que vamos a empezar con la composición de las flores. Bueno, ¡Gracias! 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 Así es como queda la composición de las flores. La verdad es que son unos colores espectaculares. Queda súper bonito. Bueno, corazón de otoño. Aquí os lo dejo. Espero que os haya gustado el trabajo de hoy y que hayáis disfrutado mucho de ver cómo se hace, sobre todo las flores de Foamiram que teníais ganas de que os enseñara cómo las hacía. Y bueno, espero ver vuestros trabajos inspirados en los míos. Si os ha gustado espero que me dejéis un like. Si no estáis suscritos que os suscribáis al canal y si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios que yo intentaré contestaros lo antes posible. En la descripción del vídeo os dejo el enlace de todos los productos que hemos utilizado y la dirección de nuestra tienda online. Nos vemos en el próximo vídeo en nuestro laboratorio de ideas. ¡Suscríbete al canal!